Esa cua tiene unos Caterhub piratas Tiene unas pistas que son como estas y rapidísimas, todas rápidas Me quedé dormido Me quedé dormido, perdón Pase, pase, pase Seguro que voy a partir como 30 segundos atrás Buena, buenas, buenas Los pase cagazos, weón En adelante, hay uno adentro, ah, que va Uy, boludo Enzo, Ferrari, Bruno, silencio, Bruno Ahora vamos como de a 8 Casi, casi nos matamos con el punido Ah, no hemos chocado todavía Eso pasa después de un par de vueltas del... Uy, ahí tiene el líder, weón, ah Es que no hay que hacer Salir, oh Va cagarte el otro Nooo Se fue el verde, se fue el verde Va contigo último, concha de tu madre Voy tercero Uno al pasto, uno por dentro Uno por fuera, ahí va Iba tercero el lado del cuyo, así que Iba tercero No sé la línea, no sé cuál es la línea Dale, Luma Sigue tu corazón Lo digo porque hay un verdecito que está acá Y él asume que yo sé lo que estoy haciendo Y nos vamos a matar los dos si haces eso Cagó Dale, dale, dale Empuja, empuja No boludo Arrasca Vamos Pancho, vamos Pancho Empuja Pancho, vamos Vienen todos los buenos rajados Apúrate Hay que arrancar hasta que llegue el jet Ahí va el jet, ya nos pasó a todos nosotros Ni saludo, pásanos a mí No sé si me escuchan o no No sé si me escuchan o no ¡Te ayude! ¡Eso, weón! ¡Va, va, va, va! ¡Oh, no te sentís en tu cara! Ahí está, ahí vamos. ¡Esa! ¡Dale, Luma, toma! Acá tenemos también otro par. Pasamos primero, yo no sé cómo tomar esta curva, weón. ¡El vituperio! ¡Ayuda! ¡Uy, al fin! ¡Vamos, go, 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 go! ¡Quieto, quieto, quieto! Ahí está. Turbo, turbo. ¿Más qué? ¡Yo! ¿Qué pasó aquí? ¿Sirvió el turbo? ¿Qué pasó aquí? Trenora de... ¡Bum, va! ¿Y por qué está ya 15? No sé qué, weón. Sí, sí. Partió último. Tiene una vuelta. Tiene una vuelta, ¿verdad? Sí. ¡Oh, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Uh, Sergio, Julio! ¡No! ¡No! ¡No, Esi! ¡Loco! Estoy intentando... ¡Ahí sí! Intentando recuperar el auto. ¡Relajad! ¡Eso es este... ¡Eso es el camino! ¡No hay tráfico! ¡Venga con el camino! ¡Hombre! ¡Ojalá sepas cómo tomar esta curva, porque te estoy siguiendo! oye el rayo que se mete rápido en esta curva ¿cómo le anda el? ¿no le hace par el teléfono al auto? me acordé, parpadea el piloto que realista la cago otra que la cague ahí no, aceleré demasiado que se que puedo no, caí ese rayo de culeado que esta rápido no por nada, es el rayo No lo que arme Luma Oh que la cagué Te cagué David Agarra su acción ahí Me pasaste ¿no? Me pasaste, sí No, 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 no No he conocido Pero no escucho el hueón Buena Rodrigo, gracias Por no matarme A pesar de que yo ando por todos lados Y ya el terrible rabio Y ya el viento Y ya el viento Esa primera vuelta fue hermosa Eso de no cachar Donde diablos tengo que ir Uy yo quiero hacer eso Y no es que te he visto de nuevo este hueón ¡Halo! ¡Halo! Ese saltito... ¿Qué te pasó? ¡Pero Daniel! ¡Pero Daniel!